Esa es la energía, los argumentos, la fuerza de la juventud, del chavismo, de la revolución. Por eso es que no pueden con nosotros, ni podrán. Bueno, creo que tenemos una llamada. Vamos a ver si se escucha. ¡Aló! ¡Aló, camarada! ¡Felicidades! ¡Un saludo a todos! ¡Felicidades! ¡Un saludo a todos! ¡Un saludo a todos! ¡Un gran abrazo, compañeros! ¡Escuchan! ¡Un gran abrazo, compañeros! ¡El presidente Nicolás Maduro Baro! ¡Felicitaciones al Congreso de la Patria de los Legisladores del Pueblo! ¡Felicitaciones a todos y a todas! ¡Qué buena iniciativa de constituir un Congreso de la Patria! ¡De diputados y diputadas nacionales, legisladores regionales, concejales! ¡De los parlamentos comunales, que es la voz del pueblo que lucha todos los días, desde las bases! ¡Felicito esta tremenda idea! ¡Y a todo el equipo que he estado viendo las deliberaciones que están llevando ustedes a cabo! ¡Hoy 6 de julio! ¡Hoy 6 de julio! ¡Me parece extraordinario los temas que están tratando! ¡Es muy importante llevar el pulso de manera permanente de los acontecimientos! ¡Buenos! ¡Buenos de esta batalla que estamos dando por la dignidad de nuestra patria! ¡Por el derecho a la independencia, por el derecho a la paz! ¡No! ¡Ahí los veo a todos juntos! ¡Compañeros líderes de todas las parroquias! ¡De todos los municipios! ¡De todos los estados del país! lideresas que tienen grandes responsabilidades en esta lucha por la verdad de Venezuela y también veo al bloque de la patria, yo voy a pedir un aplauso al bloque de la patria a todo el equipo de conducción, ahí los veo a Pedro Carreño, a Ricardo Molina a Nora Delgado, a Víctor Clar, a Francisco Tormenta Torrealba a Ramón Lobo, a Don Earle Herrera Conde de la Mesa de Guanipa, a Edwin Rojas compañeros concejales veo también por allá, a Pinto Blanco, Almirante y al compañero Héctor Rodríguez, los felicito ustedes han salido vencedores y vencedoras si alguien tiene el triunfo ahorita, moral, una victoria moral sobre la asamblea a beca burguesa, es el bloque de la patria ustedes tienen hoy reconocimiento y el aplauso nacional porque han salido a defender los derechos del pueblo han salido a defender el derecho a la estabilidad, a la paz han salido a denunciar el entreguismo a la patria cuando se pretende convocar una intervención de nuestra amada Venezuela han salido ustedes fortalecidos tienen la victoria moral así lo creo y así sé que lo ve, lo percibe y lo cree hoy la gran mayoría de nuestro pueblo son seis meses que están ustedes evaluando de esta nueva etapa la revolución ha pasado por muchas pruebas alguna gente dudaba que pudiéramos pasar por la prueba de una asamblea nacional con mayoría a deca burguesa, opositora, de derecha miren, aquí estamos de pie hoy más decididos que nunca hoy con más voluntad que nunca hoy con más iniciativa que nunca la revolución ha pasado esta prueba y seguirá pasando todas las pruebas que nos toquen hemos pasado pruebas de golpes de Estado tradicionales hemos pasado pruebas de campañas mediáticas mundiales pasado pruebas de sabotaje en nuestra industria petrolera todas las pruebas las hemos pasado pasamos la prueba más grande del mundo perder a nuestro líder a nuestro guía al alma de la patria a nuestro comandante Hugo Chávez y aquí está el pueblo valió la pena pudiéramos decirle al comandante Chávez todos los valores que inculcó en nosotros y aquí va su pueblo aquí va su gente aquí van sus líderes hombres y mujeres y ahora por si faltaba otra prueba aquí va la prueba vamos venciendo a la asamblea nacional a deca burguesa así lo siento así lo veo y así lo creo sin lugar a duda ya ustedes han hecho un un balance bien interesante sobre el intento de imponer la ley de amnesia criminal como la calificaron ustedes que pasó con más pena que gloria de Arle Herrera con más pena que gloria pasó la ley de amnesia criminal y luego ellos se quedaron callaíto olvidaron el tema callaíto y yo propuse algo muy serio y lo pongo sobre la mesa la el desarrollo de una comisión por la verdad la justicia la reparación de las víctimas el perdón y la paz una comisión de la verdad la reparación de víctimas de paz y en el marco de esa comisión ir a un proceso bueno para sanar en profundidad las heridas que la ultraderecha le ha infringido a la vida republicana a la vida del país de todos estos años ese proyecto que quedó firmado para la historia por cada uno de ellos ya verán ustedes diciendo a Ramón Alúz que él no lo firmó dentro de un año o dos años ya saldrá no, ¿qué proyecto es ese? ese no lo firmé yo usted lo firmó esto Rodríguez por mí ya verán cara de tabla no tiene el límite ¿no? el caradurismo del adequismo ese es el caradurismo del adequismo que bastante lo conocimos nosotros fuimos víctimas ahí está quedaron las firmas para toda la vida ahí está es la ley una barrabasada que pretendía perdonar criminales pero no solo eso pretendía derogar todas las leyes que tienen que ver con el ordenamiento jurídico penal del país y además como dijo Edwin Rojas ahorita en su intervención es una ley de admisión de culpa con esa ley por eso es que la olvidaron ellos admitieron como ellos son tan inteligentes y se formaron todos en Harvard ellos admitieron todas las culpas todos los planes todos desde el primero que cuando llegó el comandante Chávez porque la ley la pusieron para que tuviera vigencia y perdonara todos sus crímenes desde el 2 de febrero de 1999 la fecha en que llegó nuestro comandante Chávez del brazo del pueblo del palacio Miraflores hasta nuestros días 2016 17 años de conspiraciones de daños de maldades bueno ahí lo estuvieron ustedes analizando hay que seguir recordándole al pueblo esa ley en el fragor diario de los temas de las luchas hay que seguir apoyando a los comités de víctimas acompañando a los comités de víctimas que el comité de víctimas sea oído en la asamblea nacional en la plenaria que el comité de víctimas sea oído en las comisiones de trabajo que ustedes acompañen al comité de víctimas a todas las regiones en los estados compañeros legisladores concejales parlamentos comunales que se conozca la verdad del comité de víctimas de como hijos hijas viudos viudas madres padres de decenas de hombres y mujeres que fueron asesinados por guarimbas por conspiraciones por golpes de estado etcétera también el otro elemento importante que estaba viendo en el análisis era el intento de privatizar las grandes misiones y misiones ahí obtuvimos otra gran victoria la victoria contra el intento de privatizar con la ley estafa de julio borges la gran misión vivienda venezuela victoria popular victoria 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 popular felicidades ricardo molini todo ese equipo de diputados y diputadas que se fueron a las calles junto al pueblo y tenemos gran misión vivienda venezuela para ahora y para siempre igualmente el intento de imponer leyes demagógicas que quedaron en el ridículo en el olvido y entre otras cosas algo que han hecho por lo cual se ha interpuesto acciones ante el máximo tribunal de justicia por usurpación de la constitución contra la directiva de la asamblea nacional y contra toda la mayoría de la asamblea nacional la deca burguesa que ha sido la promoción del intervencionismo por parte de potencias extranjeras en la vida nacional con la pretendida intento de activar fracasado intento de activar la carta democrática contra venezuela como primer paso para llamar a una intervención política diplomática económica y militar contra venezuela esa es la verdad verdadera bueno lo que pasa es que el ridículo que hizo ramón aluc en washington en la oea tapó todo lo demás pero no lo olvidemos nunca antes en la historia nuestra nunca antes un sector político había llamado a intervenir venezuela y había alentado la intervención extranjera en los asuntos internos por eso lo dije bien ayer lo dije muy claramente ayer lo dije con mucha fuerza venezuela no acepta amos imperiales ni capataces oligarcas y hay que salir a denunciar a los amos imperiales y toda esta campaña intervencionista y a los capataces oligarcas que algún día les llegará la justicia porque lo que han hecho es traición a la patria así de sencillo no podemos irnos por las ramas traición a la patria y usurpación a la constitución de la república bolivariana de venezuela así que bueno solamente por para agarrarlo por ahí pues tres temitas la ley de amnesia criminal fracaso el intento de privatizar la gran misión vivienda venezuela fracaso el intento de promover la intervención contra venezuela fracaso y además el saboteo a la economía como bastante lo recuerda en todas sus palabras Héctor Rodríguez en su discurso en la asamblea en su comparecencia ¿no? yo saqué un decreto de emergencia económica constitucional y estado de excepción y ¿qué han hecho ellos? rechazarlo en vez de incorporarse los convoqué a incorporarse activamente como miembro del consejo nacional de la economía donde participan todos los sectores económicos y sociales del país y se negaron no quieren el diálogo no quieren participar ¿no? pero no solo eso sino que bueno han arremetido como nunca antes bueno contra el esfuerzo que hago por recuperar la economía el esfuerzo que hacemos entre todos saludo a Aristóbulo y Turis Almeida ahí lo veo en televisión Aristóbulo y Turis de Curiepe bueno en la economía lo mismo Aristóbulo le puede explicar cómo ha funcionado perfecto el Consejo Nacional de Economía Consejo Nacional de Economía ¿no? ¿no?